Todas las caricaturas son satánicas, sean americanas, japonesas, rusas, chinas, francesas, etc. Todas tienen un trasfondo siniestro, horrible y decadente. Y no hay excepciones, porque todas son así de malignas. Hasta la caricatura que parezca más inocente tiene algo oscuro. Pero ustedes sabían que los guionistas de estas series animadas invocan y le piden ayuda a los demonios para que se materialicen y escriban con sus propias manos las tramas de estas caricaturas. Y esto se hace para que las caricaturas tengan mucho éxito. Pero dense cuenta la clase de aberración que están dejando que sus hijos vean. Porque cuando ellos ven esto, se están alimentando de esta energía negativa y demoniaca. Están llenando su cerebro de maldad. Y lo peor de todo es que Satanás está logrando un subjetivo que es envenenar y dominar mentalmente a la sociedad infantil que será la que viva en nuestro futuro. Mucha gente desconoce que son los mismos demonios quienes escriben los guiones de las caricaturas que se transmiten en TV. Y que literalmente ellos se materializan en un cuerpo típico de demonios con grandes cuernos y ojos rojos. Ya que ellos no pueden poseer el cuerpo de una persona porque se destruiría. Porque los espíritus de los demonios tienen tanta maldad que al meterse al cuerpo de una persona automáticamente la persona moriría por esta maldad tan brutal que está fuera de este mundo. Ni que hablar de los creativos de estos cartoons quienes venden su alma a estos demonios con tal de que la caricatura sea muy exitosa. Amigos ya no hay que dejar que nuestra familia sigan viendo a estas maquiavélicas caricaturas. Porque al hacerlo le estamos regalando nuestra alma a Satanás porque si seguimos viendo estas atrocidades vamos a terminar en el infierno quemándonos eternamente. Y con el demonio agarrando su tenchete para torturarnos por toda la eternidad. Así vamos a terminar. Yo te pregunto ¿Quieres terminar en un lugar tan horrible y nefasto? Por eso te voy a dar las claves de lo que tienes que hacer para salvar tu espíritu. Estas son las cosas que te van a salvar. Rezar todos los días. Ir a misa y hacer todas las instrucciones que te dé el cura de tu templo. Dejar limosnas a las iglesias. Y lo más recomendable es dejar billetes de dólares o de pesos. Por ejemplo cuando vayas dejas 50 dólares en la canasta de limosnas. Si estás en Latinoamérica deja 30 pesos. Pero mientras más dinero puedas dejar mejor. Y esto te lo recomiendo. Porque mientras más generoso seas con la casa de Dios. Dios te recompensará por esto. También debe ser muy fiel a la religión católica. Y sobre todo ser fiel al máximo representante de la iglesia católica. El Papa Francisco. Porque él es prácticamente un santo. Y está solo a un paso de ser como Dios. El Omnipotente. Porque su alma está tan blanca como la de una paloma. Y Jesús quiere que sigas al Papa. Y lo ames porque él es tu rey. Y como un buen pastor debes hacer su voluntad. Este tipo de cosas son las que te salvarán. Por favor ya no veas series de televisión. No más caricaturas envenenativas. Por cierto, mandamos saludos para Felipe Peterson. Y también saludos para Shaitan Sayiya. Grandes saludos para esos dos usuarios que nos pidieron ser saludados. Muchas gracias por haber visto este video. Y si ustedes quieren que hable de algún tema en específico. Solo tienen que pedírmelo. Y yo con mucho gusto lo haré. Nos vemos en un próximo video de paralogía. Recuerda que en este canal podrás encontrar videos de terror. temas sobrenaturales, tutoriales sobre magia y el poder de la mente. Videos de conspiración y videos de misterio. Todo esto y mucho más vas a poder encontrar en este canal.